Continuamos en esta noche, nos acompaña ahora junto al doctor Rochu Patricia Orozco, directora de Onda Local, que en estos días está cumpliendo 13 años de transmisión ininterrumpida en radio La Primerísima, como programa independiente del Centro de Investigación de la Comunicación. Buenas noches Patricia, felicidades por esta persistencia de estar en la radio promoviendo el municipalismo. Gracias Carlos, buenas noches. Solo recordarte que de esos 13 vos anduviste por ahí como 4. Yo soy cómplice de Onda Local, la radio me dejó muchas enseñanzas, muchos recuerdos, aprovecho esta plática contigo para saludar a los radioescuchas de Onda Local y a la gente que nos sigue también ahora en línea por internet. Fíjate que antes, cuando comenzamos hace 3 años, la internet era lo que era hoy, entonces la gente le quería preguntar a Carlos las preguntas que le habían quedado de esta noche, de esta semana sobre todo en la radio. Una cosa que te quedaste sorprendido de esa seguidera de la gente, como le decimos en buen nicaragüense. En esencia Onda Local es un programa que pone temas en la agenda principalmente del municipalismo, de la autonomía y de otros temas sociales como el que estábamos hablando hace un momento relacionado con los derechos de la mujer, pero es un programa que lo hace vos con el equipo de producción de Onda Local y lo hace la gente con la participación. ¿Cómo se mide, cómo aprecias vos la participación de la gente en radio? Hay gente que dice que la gente ya no escucha radio, solo hay en radio para escuchar música. ¿Sigue siendo la radio una plataforma de participación? En Nicaragua creo que le queda mucho tiempo a la radio todavía. Incluso hay una especie de combinación. Hemos contatado que la participación directa telefónica es mayoritariamente de hombres. Entonces, en cambio, cuando recogemos los mensajes, las opiniones de la gente, preguntas, comentarios que están en vivo y nos escriben por Facebook, son mayoritariamente mujeres. En Twitter hay un reenvío, un reenvío, un reenvío, no es lo más fuerte para nosotros en este momento, pero en la página de Facebook sí. ¿Qué le interesa a la gente? ¿Cuáles son los temas más sentidos en Onda Local? ¿Tiene que ver con derechos de consumidores? ¿Tiene que ver con derechos humanos en general? ¿Tiene que ver con municipalidades, con el Estado de la autonomía municipal? Bueno, en primer lugar, los derechos cotidianos, los derechos básicos. Pues este tema de los consumidores que estabas platicando con Guillermo, ese tema nosotros lo trabajamos, lo abordamos, y por supuesto hay una cantidad de gente que te dice que no, que sí, que por qué no ocupa la tarjeta, por qué la guarda, por qué los buseros están diciendo esto. Ahí hay una necesidad, igual cuando abordas el tema de la energía, cuando hay alza en las tarifas o los cambios de propiedades que se han dado en el país y el problema del agua es... son problemas muy sentidos. Obviamente, el tema de la participación local sí es un tema que invita muchas veces, aunque también ahí se manifiesta, creo yo, un sentido de para qué me sirve. Cuando la gente siente que no le sirve para nada, termina diciendo yo solo trabajo, yo vivo de mi trabajo. A propósito, si vos ves, ya cuando ustedes tenían varios años de estar en el aire, en los primeros, el primer año del gobierno hubo prácticamente, quedó sin ninguna efectividad la ley de participación ciudadana, hubo reclamo de todas las organizaciones que estaban involucradas. ¿Cómo afectó a tu programa el hecho de que la participación ciudadana haya disminuido en algunas localidades? Estoy hablando de la participación desde las alcaldías, que fue lo que fue prácticamente desmontada. ¿Eso no afectó para nada a la gente que tiene vínculos con tu programa? La gente sigue preguntando muchas cosas, es decir, y la participación tiene que ver con el tema que le ofreces, pero tiene que ver también con la persona que vos invitas. Nos ha sorprendido, por ejemplo, María Hamlin, de CISA, la tuvimos hace poco, y entonces un montón de gente, ¿se acuerda cuando trabajamos? Yo la conocí en tal parte, me dijo tal, entonces hay una mezcla de intereses, el tema es uno que concita, el tema de las autoridades concita también, pero también mucha gente atrae, que la conocen muchísimo, atrae, y la gente le pregunta y la gente le recuerda. Un tema, educación, que vos jurarías que no, pero hay muchísimo interés en abordar no solo la educación preescolar, la educación técnica, que hemos visto que es como la parte más empobrecida del sistema educativo, al que se le asignan mucho menos recursos, y la gente está interesada en eso. Una pregunta, la radio, vamos, la radio refleja ese tendido, a uno le parece cuando está en una cabina de radio invisible, ¿no? Uno cree que la gente no está conectada y de repente empiezan a hablar, empiezan a llamar, y es una dinámica, es decir, muy fuerte, muy viva. Y por el otro lado está esa otra dinámica de eso que se llaman las redes sociales, pues estabas haciendo referencia a la comunicación de ese programa radial a través de Facebook, a través de Twitter, a través de correo electrónico. ¿Se conjugan ambas? ¿Van una por un lado, la otra por el otro? ¿Es decir, hay una que es más fuerte que la otra? Yo creo que se conjugan lo que está al aire, lo que vos anunciás en las redes sociales y le decís, y la gente a veces te pregunta quiénes van a ser las personas que van a estar, o cuando pones asterisco sobre el tema que se va a discutir, igual hay muchos comentarios, hay preguntas para la gente que es panelista, hay preguntas que la gente se hace y que nosotros le decimos, no se preocupe, mañana le vamos a preguntar a las personas invitadas. Es decir, a través de las redes que te lo formulan. A través de las redes, efectivamente. Es como te decía, fuerte en Facebook, en Twitter la experiencia es menor, y bueno, y la telefónica pues que es la tradicional de la radio. Onda Local tiene otra característica, no sé si única o casi única en la radio nacional, y es que es un programa que produce reportajes en radio, es decir, tiene unos valores de producción que ya representan una tradición de 13 años de estar produciendo reportajes, de estar viajando con la gente por todo el país y contando historias en radio. ¿Cómo reacciona la gente a ese tipo de valores de producción? Muchísimo reconocimiento, muchísima satisfacción de estar en un territorio y de encontrar cosas similares, parecidas o diferentes de las que le pasan en el territorio. Eso ha sido nombrado muchísimas veces, el poder oír qué está pasando en Ocotal, pues y vos estás en Riva, o vos más allá, pues Maco Eliso. A veces nos cuesta traer a la persona a la cabina en vivo, pero vos la traes la historia con las voces de la gente que habla, y la gente siempre está muy dispuesta a plantear, a analizar las cosas, y eso gusta mucho. Solo quiero recordar que eso nos ha dado cinco premios en 13 años, pues, Duy Erling, Julio, Cristófer, han sido quienes han escrito estas historias hechas por la gente, y eso ha traído esos premios. De esas historias de vida o de problemas locales, aparte de los reconocimientos que han tenido, los premios que han ganado, ¿cuáles son aquellas que vos considerás que más impacto han tenido cuando se presentaron? Recuerdo, por ejemplo, un trabajo de hace muchos años, de la experiencia de la gente para lograr agua en un municipio en el norte de Chinandega, casi fronterizo, y la historia esa cundió tal que nos pidieron copia del programa, que nos pidieron cómo enlazarse con esa gente, porque era una comunidad que se había organizado para lograr de pasar agua a los 10 días a tener cada dos días, y ese era un gran éxito, y esa era la gente organizada. Entonces, esa lección aprendida, porque hacían la historia y cómo habían negociado con los dueños del bosque para lograr que el agua no la dañaran, y entonces trajo que esa experiencia se produjera en otros lugares. Seguramente tomando en cuenta las particularidades de cada lugar, pero yo me recuerdo esa, porque hace mucho rato los CAPS no estaban institucionalizados, era la gente de la comunidad organizada y haciéndole frente a sus necesidades. Otra historia, la historia de las defensoras de mujeres en el departamento de Matagalpa, en varios municipios, cómo enfrentan cotidianamente, a propósito que estabas hablando de la 779, cómo enfrentan la violencia de parte de los familiares de los agresores, de quienes defienden a los agresores, hasta de las autoridades locales en una comunidad líderes, y cómo ellas se arman de valor en esa unión que tienen varias promotoras para lograr salir adelante, pues, toman fuerza entre ellas. Vos, con esa visión nacional, hablo de todas las localidades, no te has visto afectada con las autoridades locales, o corres la misma suerte que corren todos los medios de comunicación. Estamos en fila, estamos en fila, sí, definitivamente es difícil, es difícil porque la autoridad local la gente la identifica como la autoridad cercana, donde esperan ir y resolver un problema, y a veces no se logra. Hay autoridades que te dicen no. Sin embargo, no sé si me equivoco, pero me parece que en la medida que te alejas más de Managua, en algunos municipios pequeños, esa ley de hierro, ese control de la información, que es que es tan fuerte aquí en Managua, es impensable aquí en Managua, que en la alcaldía de Managua algún funcionario se va a traer a darte alguna información, pero me parece que en municipios pequeños, la gente está como más con los pies en la tierra, y saben que tienen una obligación con los ciudadanos y que tienen que hablar y darle respuesta a programas como Onda Local. Y probablemente tienen una mayor presión de la gente, y probablemente le decís vos, pero la gente dice tal cosa, y un poco esa sensibilidad de pensar que tienen que deberse a la gente, hace posible abrir alguna de esas puertas.